El día de hoy nos acompaña la jefe del Ministerio Público de nuestra Ciudad de la Luna, la personera Faisuli Blanco González, quien nos va a hablar acerca de diferentes temas y noticias de interés general para el municipio de Chía y para la región y el Departamento de Cundinamarca. Señora personera, gracias por atendernos y bienvenida. Buenas tardes, Victoria. Gracias por la invitación al canal de Chía, también Andrés Lebro. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy acabamos de salir de un comité, el Comité de Seguimiento Electoral para el proceso electoral de las elecciones de Congreso que se llevarán a cabo el 13 de marzo del 2022. Por parte del agente del Ministerio Público, evacuó algunos interrogantes en el ejercicio del mismo, entre ellos lo que tiene que ver con la inscripción de cédulas y esto es un dato muy importante para la comunidad del municipio de Chía. Como personera pregunté cuántas cédulas o con cuántas cédulas se cerró el proceso para las elecciones del 13 de marzo. Se cerraron con 8.154 cédulas inscritas y en lo corrido que va para las elecciones de presidencia y vicepresidencia, que culmina el proceso de inscripción de cédulas, donde pues también como personera invito a la ciudadanía para que se acerque haga su proceso de inscripción para las elecciones de presidencia y vicepresidencia, se tiene una cantidad de cédulas inscritas de 260 cédulas únicamente. Recordemos que este proceso de inscripción de cédulas se adelanta un año antes de las elecciones. También como personera pregunté la entrega de las cédulas de ciudadanía, cómo va el proceso, cuál es la estrategia que tiene la Registraduría Municipal por directrices de la Registraduría Nacional del Estado de Civil, cómo va el proceso de la entrega de cédulas, nos indican que en este momento, a la fecha de hoy, hay 2.106 cédulas por entregar. Entonces esto es un llamado para la comunidad del municipio de Chía que tiene pendiente reclamar su cédula, por favor que se acerque a la Registraduría Municipal para que reclame su documento, porque el único documento que es válido para votar el día de las elecciones es la cédula de ciudadanía. Dentro de las estrategias que se implementó la Registraduría está la ampliación de los horarios para la entrega de cédulas que es de 4 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También el Centro Comercial Fontanar se está haciendo la inscripción de cédulas para que lo tengan pendiente. La personería también manifestó la asignación de los servidores públicos que estarán designados para ese día de las elecciones en los diferentes puestos de votación, que en este momento son 17 puestos de votación. Entonces se indicó quiénes van a ser los funcionarios que van a acompañar esas elecciones. Yo celebro hoy que en Chía, conforme a lo que nos indica el Registrador Municipal, se han designado 10 sitios para tener a cabo la identificación biométrica. De los 17 puestos, 10 sitios estamos hablando que es más del 50%. ¿Qué busca la identificación biométrica? Busca evitar suplantaciones y busca tener la certeza de quién entra al puesto de votación, sea el ciudadano que está habilitado allí para votar con su huella. De esos 10 puestos de votación se tiene que estar la Institución Educativa Santa Lucía, el Colegio Nacional Diversificado, el Colegio Estela Matutina, el Colegio María Auxiliadora, el Colegio Coliseo La Luna, el Colegio San José Escriba de Balaguer, la Universidad de Cundinamarca, el Colegio El Cerro con la Concha Acústica y el Colegio Laura Vicuña. También la Registraduría Municipal cuenta, va a contar con un aproximado de 74 servidores, entre supernumerarios y servidores de planta que ya venían en el proceso para el desarrollo de las elecciones. Bueno, frente a la vigilancia y control a las normas sobre publicidad política electoral, la Personería Municipal hizo una petición muy especial a finales del mes de enero para que nos alleguen toda la documentación, todas las actas que se tienen de esa aprobación de la publicidad política electoral que estamos viendo en este momento al interior del municipio de Chía, desplegada por los diferentes partidos políticos y sus candidatos. Pero solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente que se fije una hora y un día para hacer un recorrido al interior del municipio y validar que esa publicidad, esas vallas, esos pendones que están en sitios públicos puestos por los diferentes candidatos estén conforme a la normativa vigente. En caso que no, pues se deben desmontar esa publicidad política, porque existe un decreto que fue el decreto que expidió la Alcaldía el 307 del 27 de diciembre del 2021, en donde establece cuánta cantidad de vallas tiene derecho cada partido político. Entonces, si se evidencian que se tienen mal, se deben desmontar e imponer los comparendos respectivos y las multas a quienes no están cumpliendo la normatividad electoral. Preguntamos también acerca del sitio oficial del escrutinio. El sitio oficial del escrutinio va a ser en la Casa de la Cultura. Se tiene contemplado cinco comisiones escrutadoras, incluyendo la Comisión Escrutadora Municipal, que es la principal. Esto todo se realizará en la Casa de la Cultura. Y de las peticiones que hizo el registrador municipal el día de hoy, es que se haga una visita previa con la Alcaldía Municipal para revisar el sitio oficial del escrutinio, los salones y cómo van a quedar ubicadas las comisiones escrutadoras, de lo cual el personal de la personería también estará acompañando. También hicimos y manifestamos cuál va a ser nuestras funciones como personería durante el desarrollo de la jornada electoral. Vamos a tener también un ingeniero de sistemas ubicado en el centro de cómputo que estará revisando, que el software y todo lo que se va a utilizar para el escrutinio, que empieza ya el escrutinio oficial, todo el software arranque en ceros y con ninguna cifra. ¿Listo? Dentro de algunas funciones, pues me quedaría aquí detallando una por una, pero haremos acompañamiento, revisaremos que los jurados asistan, revisaremos que se garantice el debido derecho al voto, levantaremos una información, check list de todas las labores que va a hacer la personería municipal ese ahí. Claro que sí, es muy importante lo que usted nos acaba de compartir, precisamente para darle claridad a toda la comunidad en referencia a los próximos comicios electorales, porque hay distintas dudas sobre los puntos de votación, los requisitos, la erradicación de las cédulas y documentos donde pueden ejercer su derecho al voto. Señora Personera, nuevamente muchas gracias por atendernos, por darnos a conocer esta valiosa información y estaremos muy atentos a lo que el Ministerio Público nos quiera compartir. A ustedes, Victoria, muchas gracias, muchas gracias a Canal 8, muchas gracias a los medios de comunicación que hacen posible que la comunidad, a través de este medio se entere de los procesos que se adelantan a las diferentes instituciones para darle garantía al proceso del 13 de marzo del 2022. Hoy nos acompaña el secretario de Gobierno encargado del municipio de Chía, el coronel retirado Wilson Alavinagui, quien nos va a hablar acerca de un tema de interés general sobre los próximos comicios electorales para presidencia de la República. Secretario, muchas gracias por atender este diálogo, bienvenido a nuestro medio de comunicación. ¿Qué es lo que debe conocer la gente, no solamente de Chía, sino de la región, en referencia a las cédulas y la recolección de estos documentos que tenemos aquí en el Parque Principal? Victoria, muy buenos días, muy buenos días para todos los seguidores del Canal 8. Bueno, acabamos de terminar una reunión muy importante de la Comisión de Seguimiento Electoral. Tenemos una información muy importante para la ciudadanía, ya que la Registraduría tiene en este momento un aproximado de 2.900 cédulas, las cuales están listas para entregar. Este llamado es para que la ciudadanía, los que tengan pendiente la cédula, vengan y se acerquen aquí a las instalaciones de la Registraduría. Ellos están atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua, de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Acá en las instalaciones de la Registraduría para que reciban su cédula y hagan parte de los comicios electorales que se van a desarrollar tanto en marzo como en mayo, para Senado y Cámara y para la Presidencia de la República. Igualmente, en esta jornada se hará inscripción y entrega de cédula, la inscripción para las elecciones presidenciales, ya que para Senado y Cámara se cerraron el 13 de enero. Esto es importante aclararlo para que conozcan. Las instalaciones de la Registraduría quedan ubicadas aquí, diagonal a la iglesia principal, acá donde nos encontramos, diagonal a la iglesia principal del Parque Santander del municipio. Secretario, es muy importante lo que usted acaba de mencionar porque las personas al momento de ejercer su derecho al voto necesitan este documento, su cédula de ciudadanía. También ustedes tienen a disposición de la comunidad unos canales de comunicación. Recordemos, por favor, diagonal al parque, a la iglesia, al parque principal y los horarios que tienen también aquí la Registraduría para entregar estas cédulas. Bueno, inscripción y entrega de cédulas. Inscripción para elecciones presidenciales de 8 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua de lunes a viernes. Y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aquí en las instalaciones de la Registraduría, diagonal a la iglesia del parque principal del municipio. Eso es importante que lo conozcan. Tenemos, o la Registraduría tiene, un aproximado de 2.900 cédulas, las cuales están listas para entregar. Hagamos valer nuestro voto, hagamos uso de este derecho constitucional que tenemos. Bueno, secretario, claro que sí. Pasando a otro tema no menos importante, son las diferentes actividades y campañas que ustedes están adelantando precisamente para mejorar la percepción de seguridad al interior del municipio de Chía. ¿Qué podemos hablar al respecto desde su cartera? Bueno, tenemos lo que conocimos la semana anterior, un incremento de fuerza pública, de policía nacional, las cuales vienen realizando varios tipos de controles a lo largo y ancho del municipio. Tenemos también un cuadrante muy importante, que es el cuadrante rural, el cual viene adelantando actividades en las veredas de Yerbabuena, de Fagua y algunos otros sectores alejados del municipio. También tenemos con la entrada de los estudiantes de manera presencial un acompañamiento por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. Claro que sí, evitar esta situación y también denunciar de manera oportuna. Así que ya saben, recordar la inscripción y entrega de las cédulas de ciudadanía para que ustedes puedan ejercer su derecho al voto en estos próximos comicios electorales y estar pendiente de las redes sociales y de los canales de comunicación de la Secretaría de Gobierno para así enterarse de todas las actividades que se están adelantando. Sí, es importante lo que tú acabas de decir. Es importante que identifiquemos, que ubiquemos estas personas que actúan de mala fe, que vienen distribuyendo y comercializando estupefacientes a la entrada de los colegios. Es importante y por eso invitamos a la ciudadanía a que conozca estos casos, que nos los haga saber inmediatamente con el fin de hacérselo llegar a las autoridades de inteligencia con el fin de que se pueda tomar acción. Por supuesto, Secretario de Gobierno encargado, Coronel Retirado Wilson Alavinagui. Nuevamente, muchas gracias por atendernos y estaremos muy atentos al desarrollo de estas importantes noticias que toda la comunidad debe conocer. Muchísimas gracias, Victoria.